No sé cuándo me di cuenta de que la estabilidad económica de mi familia se había hecho aguas. La siderúrgica de Lorinoco, la enorme empresa en la que trabajaba mi padre, no era la misma. Todos los guayaneses en el sur de Venezuela lo lamentábamos. De algún modo, fue gracias a Sidor que mi familia se formó. Mi padre, nacido en un pueblo del estado Sucre llamado Irapa, llegó a Ciudad Guayana porque un amigo le había comentado que en Sidor estaban buscando obreros. Así que él, que era muy trabajador y estaba desempleado, viajó a Ciudad Guayana con la esperanza de hacerse con un puesto en esa empresa que tenía fama de pagar buenos sueldos. Y lo logró. Fue contratado. Trabajando en Sidor, mi papá conoció a mi mamá. Ella estudiaba administración en Carúpano y había viajado para hacer sus pasantías universitarias ahí. Pronto se hicieron novios. Al año de conocerse se casaron y mi mamá se mudó definitivamente a Ciudad Guayana. A los cuatro años nació mi hermano y cuatro años más tarde nací yo. Recuerdo que de niña siempre esperaba con emoción los regalos navideños que nos daban en Sidor. Eran fabulosos. Sidor era una empresa sólida que generaba empleos. Su producción de acero líquido era de más de dos millones de toneladas y representaba una importante fuente de divisas para el país y de insumos para la industria venezolana. Aunque el de mi papá no era el sueldo más elevado, con lo que ganaba como obrero pudo comprarse su primer vehículo y el apartamento donde vivimos durante mi niñez. Sidor pagaba la matrícula del colegio privado en el que estudiábamos mi hermano y yo. Más adelante, mi papá vendió su primer carro y se compró una camioneta y pudo pagar la casa en la que vivimos ahora. No preveimos que nuestra estabilidad podía estar en peligro. En abril de 2008, el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la industria y desde entonces todo desmejoró. Ya es ley de la república y debe salir mañana en la Gaceta Oficial. Ley orgánica ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Sidor fue bajando su producción de acero. De 4,6 millones de toneladas que generó en 2007, pasó a producir apenas 0,050 millones en 2018. Eso desinfló la estabilidad de los trabajadores, porque los sueldos de los sidoristas se estancaron y los beneficios ya no eran los mismos. En 2016, yo tenía 17 años. Estaba comenzando a estudiar en LUCAP, que es una universidad privada. Con lo que mi papá ganaba, sumado al salario de mi mamá, apenas podían comprar comida y pagar mis estudios y los de mi hermano. Por aquellos días, la camioneta de mi papá se descompuso. Y como los repuestos eran muy caros, mis padres decidieron ponerla en venta. Con el dinero obtenido, mi papá compró un carrito más pequeño, un Fiat Siena. Tenía algunas fallas que poco a poco mi papá fue reparando. Él seguía trabajando como obrero en sidor, pero comenzó a hacer carreritas con el Siena para obtener un dinero extra. Rodaban el carro con una etiqueta de taxi que pegaba en el parabrisas. Por la delincuencia, ese era un oficio que podía llegar a ser peligroso. Pero él se cuidaba. No se detenía ante gente sospechosa y, por si acaso, mantenía al lado de su asiento un palo. Pronto le dio los frutos a su trabajo como taxista. Muchos clientes le pagaban las carreras con dinero en efectivo, cosas que él agradecía porque en los mercados de aquí, muchos bienes los vendían más económicos y se pagaban con billetes. Así, mi padre lograba llenarla a la cena de la casa. El 14 de febrero de 2018, planifiqué con mis amigas una salida al cine para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Mi papá me dejó a la una de la tarde en Orinoquia, el único centro comercial de Guayana que tiene una sala de cine. Me dijo que le avisara cuando saliera para buscarme. Le pedí la bendición y me bajé del carro. Apenas llegué a Orinoquia, comenzó a dolerme la cabeza. Aún así, la pasé bien con mis amigas. No llamé a mi papá, sino hasta pasadas las cinco de la tarde. El teléfono repicaba y repicaba, pero nadie atendía. Marqué, marqué, marqué muchas veces, no sé cuántas, pero nada. Seguí insistiendo y finalmente desistí. Una de mis amigas se ofreció a pedirle a su padre que me llevara a mi casa. Acepté y le escribí a mi papá para notificarle. La cabeza no dejaba de dolerme. Cuando llegué a mi casa, unos cinco minutos después, solo estaba mi mamá acostada en su cuarto. Le dije que me habían dado la cola porque mi papá no contestaba su teléfono. Ella, preocupada porque tampoco podía comunicarse con él, me pidió que volviera a llamarlo. Noté que se angustió. Esta vez, la llamada cayó directo al buzón de voz. Intenté otro par de veces. No tuve éxito. Mi mamá me pidió que llamara a un amigo de la familia, a quien considero mi tío, para saber si tenía noticias de él. Apenas me contestó, me dijo que estaba con él haciendo unas diligencias y que en unos minutos llegarían a la casa. Mi mamá y yo pudimos respirar. Media hora después, cruzaron la puerta. Apenas lo vi, le pregunté por qué no contestaban mis llamadas. Mi cuerpo se paralizó por completo cuando lo escuché decir que le habían robado el carro. En ese instante, mientras contaba los detalles, pensé en los peores escenarios. Que podían haberlo matado. Que ya no volvería a abrazarlo. Cuando mi papá me dejó en Orinoquia, fue a Altavista 1, un centro comercial a dos cuadras de allí. Se estacionó, quitó la calcomanía de taxi y cuando iba entrando al edificio, se percató de que no tenía su teléfono encima. Regresó al vehículo y abrió la puerta para buscarlo. Allí, un hombre se paró detrás de él y lo presionó en la espalda con una pistola. Otra persona se paró al otro lado del carro. Mi papá nos dijo que eran muy flacos y muy jóvenes, quizá ni llegaban a la mayoría de edad. Lo metieron a la fuerza en el asiento del piloto. Uno de los chicos se sentó en la parte de atrás y otro en el asiento del copiloto. Mi papá les pedía que se llevaran el carro si querían, pero que no le hicieran nada. Ahí los chicos le dijeron su plan. Querían que mi papá hiciera de chofer mientras ellos iban a matar a un malandro que había salido el día anterior de la cárcel. Esta persona había matado al hermano de uno de los jóvenes, por lo que necesitaban que mi papá los llevara a Sabana de Piedra, un sector peligroso ubicado en la parroquia de la costa, en San Félix, y que los esperara mientras ellos se encargaban del asunto, para luego llevarlos de regreso a Portordaz. Mi papá, nos contó, estaba nervioso. Les rogaba a los muchachos que no lo lastimaran, que se llevaran el carro y lo dejaran en la calle, que él no iba a decirle nada a nadie. Lo obligaron a pasarse en la parte trasera del carro. Uno de ellos se sentó en el asiento del piloto, y el otro se sentó con mi papá en la parte trasera, apuntándolo con una pistola. El que manejaba le aseguró que no iba a hacerle daño. El que lo apuntaba seguía presionando el arma contra su abdomen. A eso de las cinco de la tarde, estaban cerca del peaje en la vía hacia Ciudad Bolívar, alejados de la carretera principal. En las cercanías de esa zona, las autoridades suelen encontrar cuerpos de personas desaparecidas. Los hombres hicieron bajar a mi papá y lo dejaron en ese monte. Le dijeron que se agachara y que ni se le ocurriera mirar hacia dónde se dirigía el carro. Nos dijo que escuchó que uno de ellos preguntó si no lo iban a matar. No vale, le dimos la palabra de malandro de que lo íbamos a dejar vivo, respondió el otro. Mi papá estuvo caminando y corriendo por unos 20 minutos, hasta que una gandola se detuvo. Un hombre le preguntó que qué le había pasado y él le contó que acababan de robarle el carro. El señor lo llevó hasta el módulo policial del peaje, donde habló con unos guardias sobre lo sucedido. Pero no le prestaron mucha atención. Anotaron su declaración en una hoja que arrancaron de un cuaderno. Mi papá vio cómo uno de los funcionarios dobló aquel papel y lo guardó en un bolsillo. Allí le prestaron un teléfono para que llamara a alguien y fue cuando contactó a mi tío para que lo buscara. Luego de aproximadamente 15 minutos llegaron a la casa. El dolor de cabeza no se me quitó sino hasta que vi a mi papá sentado en uno de los muebles de nuestra sala. A veces pienso que desde que me despedí de él, mi inconsciente sabía lo que iba a suceder. Y que por eso me dolía la cabeza. Esta historia real, en audio, fue producida y narrada por su protagonista, Paoli Scanduri, en el marco de La Vida de Nos Itinerante Universitaria. Un programa del sitio web La Vida de Nos. Hasta una nueva oportunidad. La Vida de Nos Itinerante Universitaria